Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según como lo estéis viendo hoy. Buenas, Rafael, Fátima, como siempre los primeros en el reino de los cielos. Venga, vamos a trabajar hoy pilates y vamos a trabajar cinturita, como pongo en el título. Vamos a trabajar también los abs, vamos a trabajar también muslo interno. Así que venga, vamos a comenzar, vamos a ir de pie primeramente. Venga. Y vamos a estirarnos aquí arriba, brazos hacia el techo, alargamos. Y mira, tira de un brazo, tira del otro, estira y otro, y un lado y otro. Apriete bien fuerte los abdominales, como siempre, uno y uno, respiramos. Venga, hacia el techo como si quisieras llegar a tocarlo, y uno y uno. Y uno, cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Ahí abrimos. Venga, volvemos a repetir. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco. Y cerramos. Venga, vamos con el cuello a un lado y al otro. Descansando los hombros, descansando el cuello, relajándonos ahí. Lado, lado. Venga, un lado, lado. Descansando el cuello a un lado, respira. Dos, y uno. Vamos barbilla al pecho y atrás. Venga, cojo aire, suelto. 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 Dos, y uno. Venga, círculos con los hombros. Eso siempre para que se relajen ahí bien. Venga, incluso por la mañana, te lo recomiendo, cuando te levantes un poquito, ahí dos, tres. Estamos ahí arrugados de estar dormidos en malas posiciones seguramente. Venga, cambia el sentido de ese círculo hacia adentro. Exhalando, metemos abdomen. Dos más. Uno más. Y venga, vamos a dejar piernas abiertas a la altura de las caderas. Y vamos a subir talones. Subir talones. Arriba. Arriba. Si notas que sientes que no tienes equilibrio suficiente, manos a las caderas o brazos en cruz. Venga, arriba. 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 Trabaja el gemelo. Venga, tres. Y dos. Y uno. Y vamos a ir uno y uno. Venga, que te lo enseño de lado para que lo veamos. Y subo. Uno y uno. Como si estuvieras ahí subiendo unos escaloncitos. ¿Vale? Vaya. Ahí no te ves. Ahí no me ves. Venga, pero aquí sí. Va. Y uno. Va. Eso es. Y uno y uno. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Volvemos a subir completo. Arriba. 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 Trabaja el gemelo. Venga, que no se suba, ¿eh? Que no se te sobrecargue. Si ves que se sobrecarga, relaja. Tres. Dos. Delante o pie. Y tiramos de los deditos hacia adentro. Y relajamos. Estira ahí. Cambiamos y lo mismo al otro lado. Y estiro ahí. Venga, pues nos vamos a colchoneta ya. Espera un segundito. No me cierres que se va la conexión. Vale. Que veía que tenía poca conexión. Venga. Nos vamos a tumbar. Nos vamos a tumbar. Espera, que no te he bajado. Si no, no me ves. Ahí sí. Venga. Ahora sí. Y nos vamos a tumbar, decía. Y vamos a llevar pies en punta. Mira, las rodillas vamos a tenerlas flexionadas. Cabeza en el suelo. Y vamos a hacer círculos medianos. Intentando que la cadera no se balance en exceso. Ni el lumbar se vaya de su sitio. Venga. Activo el abdomen hacia adentro. Respira por nariz. Suelta por nariz. Venga, pequeños círculos. Imaginamos ahí que tuviéramos dos aros. Dos hula hops. Ahí. Los damos vueltas ahí alrededor de nuestras piernas. Venga. Siempre visualizaciones. Tanto en yoga como en pilates. Nos van a ayudar a hacer los ejercicios. A comprenderlos mejor. A tener esa sensación de que estamos haciendo otra cosa diferente. Otro. Esa visualización y comprendemos mejor el ejercicio. Venga, cambia el sentido hacia adentro. Además, hasta es más divertido imaginar ahí que tenemos unos hula hops que le estamos dando vueltas. Venga. Cojo aire suelto. Espalda pegadita. Inhalando por nariz. Estamos calentando prácticamente las piernas. ¿Vale? Luego estamos en básico. Luego haremos algo más intenso. Ya lo sabes. Siempre empezamos por básico. Y luego vamos ahí dándole un poquito más de intensidad. Vamos tres. Vamos dos. Uno. Y descansa. Relajas. Un segundín. Nada más que un segundín. Venga. Si puedes, vamos a estirar las piernas. Ya sabes que vamos a estirarlas. Si puedes, inclusive rodillas giradas hacia afuera, posición pilates. Y venga, volvemos a realizar el mismo ejercicio. Pero esta vez, ahí apretando más intensamente cuádriceps, el abductor, los abdominales, sobre todo los inferiores, trabajan aquí bastante. Venga. Cojo aire suelto. Cojo aire suelto. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Una, tres, dos, uno. Cambia el sentido. Hacia adentro. Vamos, vamos. Respira, respira. Gira rodillas giradas hacia afuera. Recuérdalo, si estás en esta, en este un poquito más avanzado, posición pilates de las piernas. Vamos. Ahí. Trabaja. Ya empiezas a sentirlo, ¿eh? Yo por lo menos sí. Si ayer estuviste en la clase que hicimos, pues a lo mejor hoy tienes un poquito de agujitas. No sé por qué. Venga, dos, uno y descansa. Vamos a llevar rodillas hacia afuera y dejamos con el propio peso de las manos a que se abra un poquito el muslo y se relaje. Eso. Venga, pues hemos hecho el círculo intermedio. Lo vamos a hacer un poquitín más grande, ¿vale? Hacemos ahí más grande. Ahora intentamos o bien rodillas dobladas como hemos hecho en un principio o bien ya piernas estiradas en posición pilates. Mira, las manos las vamos a llevar debajo de los glúteos en esa forma de L que siempre te digo, ¿vale? Y los codos flexionados para que el hombro no esté subido. Respira. Respira. Bien sentido. Vamos. Hacia adentro. Cuidado, ¿eh? Estirame bien las piernas si estás en esa posición. Venga, venga. No se quede ahí. La pierna ya empieza a temblequetear de que está ahí ya muriendo. Vamos. Tres, dos, una. Y vamos a descansar. Al igual que hicimos antes, nos ayudamos con el propio peso de las manos para descansar y relajar. Venga, pues nuestro siguiente ejercicio vamos a seguir trabajando cintura, oblicuos, abdominal. Mira, vamos a estirar brazo derecho por detrás de la cabeza y las rodillas las vamos a dejar abiertas a la altura de las caderas. Y desde ahí vamos a exhalar. Y aquí va a querer el abdomen, a ver, que me lo veas mejor aquí, va a querer el abdomen, decía, salirse y tenemos que evitar que eso suceda. Volvemos atrás y exhalamos arriba. Si te tensa el cuello puedes sujetarlo para no tirar, ¿eh? La barbilla siempre es a separación. Venga, cogemos aire, soltamos, mirada, hacia adelante. Venga, cogemos aire, estírate, aplana ahí el estómago, aplana la espalda, el brazo lo más que puedas al suelo para estirar bien la espalda. Venga, suelto. Cojo aire, exhalo. Cojo aire atrás, suelto arriba. Cojo aire atrás, suelto arriba. Dos de estas, exhalo. Y una más, nos vamos a quedar arriba, mantenemos arriba. Aguanta, aguanta, abdomen, prieto y quedo cinco, cuatro, tres, dos, uno y descansa, relaja. Venga, vamos con el otro lado. Volvemos a llevar el brazo lo más que podamos hacia el suelo, pero sin que se curve la espalda, ¿vale? Que el lumbar esté pegadito, ¿eh? Y ese hueco no lo dejamos ahí. Venga, inhalamos, soltamos, cogemos aire, exhalamos. Cogemos aire, soltamos. Cojo aire atrás, alarga, exhala. Cuidado que ese abdomen se quiere salir, no lo dejes. Venga, manténlo en cuarentena hacia adentro. Que ya verás la cuarentena, más de uno. Unos van a estar más en forma que nunca en su vida y otros van a salir rodando por la puerta. Venga, ¿tú qué quieres ser? ¿De los que ruedan o de los que corren? Vamos, arriba, exhala. Dos, arriba, exhala. Aquí vamos a sentir ese estiramiento también en la espalda. Y uno, y te quedas, mantenemos, aguantamos, abdomen prieto, respiro. Y venga, descansamos. Mira, como el cuello se ha podido sentir un poquito tenso, lo vamos a descansar ahí, lado a lado. Y relajamos. Eso es. Muy bien. Pues mira, vamos a aumentar la intensidad. Vamos a juntar ahora rodillas y vamos a elevar la pierna derecha juntando ambas rodillas. Y si puedes, giramos el pie, la rodilla, perdón, hacia afuera en posición pilates. El pie, como ves, está bien extendido hacia afuera. Vuelves a repetir la misma operación con el brazo. Y evitas lo mismo que antes, que se suba el abdomen hacia afuera y que se eleve el lumbar del suelo. Cojo aire, exhalo. Metemos abdomen fuerte, soltamos. Ahí, cojo aire, exhalo. Inhalamos, alargamos, soltamos. Cogemos aire, exhalamos. Dos de estos, cogemos aire, soltamos. Y una más, cogemos aire, soltamos y nos quedamos. Mantenemos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sin descansar, cambiamos. Y arriba, venga, y suelta. Plano el abdomen, plano el lumbar. Venga, no me canso de decírtelo para que así ya no lo tengas ni que pensar. Ya sea algo automático. Venga, cogemos aire, soltamos. Cogemos aire, estira bien, bien, bien. Soltamos. Cogemos aire, bien, soltamos. Y uno más y nos quedamos. Cinco tiempos, vamos. Aguantamos, mantenemos. Rodilla girada, ahí. Cinco, cuatro. Tres, dos, uno. Y mira, rodillas al pecho. Y volvemos a descansar ahí. El cuello, la cabeza. Que vaya hacia un lado, hacia el otro. Relajamos. Eso es. Venga, pues nos vamos a quedar ahí. Y mantenemos pies en punta y vamos a llevar un ángulo de 90 grados aquí y otro ángulo de 90 grados aquí. Desde ahí vamos a llevar los brazos con codo flexionado y elevamos. Intentando no sacar abdomen. Vamos a hacer pequeños toques arriba. Pequeños toques. Cuidadito. No quiero que impulsemos el abdomen hacia adelante, ¿vale? Ni arriba, ni hacia adelante. Hacia abajo. Porque si no, trabajamos ahí mal el suelo pélvico. Aprieta. Aprieta. Incluso podemos trabajar con los ejercicios de Kegel y mantenemos cerrado ahí. Y exhalamos, 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 suelto. Pequeños toques, ¿eh? Si te duele cabeza, si te duele el cuello, mantenemos pero no tiramos de cabeza hacia adelante. Simplemente nos quedamos reposando en la mano. Vamos tres. Vamos dos. Y el último. Y relajo. Descanso. Mira, nos estiramos para abrir costillas, para abrir abdomen. Y descansar ahí un poquitín. Y relajar. Eso es. Muy bien. ¿Qué pasa, Luli? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Está bien? Venga, desde aquí vamos a de nuevo trabajar en posición básica el siguiente de los ejercicios. ¿Vale? Nos vamos a ir arriba, doblando rodillas. Cambiamos. Arriba. Cambiamos. Arriba. Cambiamos. Respiro. Suelto. Lumbar pegado. Suelto. 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 Aprieto abdomen. Suelto. ¿Vale? Descansamos. Sería básico. Subo, subo. Bajo, bajo. Subo, subo. Un poquito más intenso. Manos debajo de las caderas. Subo, subo. La rodilla sigue doblada ligeramente si quieres. Subo, subo. Bajo, bajo. Arriba, arriba. Bajo, bajo. Subo, subo. Bajo, bajo. Ya empezamos a notar abdomen. Subo, subo. Bajo, bajo. No subo los hombros. Bajo, bajo. Y subo, subo. Bajo, bajo. Último. Y arriba, arriba. Y bajo, bajo. Y descanso. Relajo. Como hemos mantenido las rodillas dobladas ligeramente, ya te imaginarás que nuestra siguiente versión un poco más avanzada, vamos a mantener las rodillas giradas en posición pilates. Sigue con esas manos. Hay esa forma de ir debajo de las caderas. Codo flexionado. Hombro relajado. Lumbar pegadito. Aquí va a quedar el lumbar irse. Tú no lo permitas. Abdomen bien prieto. Y subo, subo. Bajo, bajo. Piernas estiradas. Bajo, bajo. Bajo, bajo. Subo, subo. Bajo, bajo. Una, una. Bajo, bajo. Y arriba. Y bajo. Arriba. Y bajo. Arriba. Y bajo. Bajo, dos. Arriba. Bajo. Y una más. Arriba. Y bajo. Y descanso. Descarga. Tensión en los abdominales. Eso es. Y venga, como siempre, nos ayudamos de una rodilla y como siempre, más o menos a estas horas, pues un chupito de champán. Es que no tienes champán, pues agua. O cava. Venga. Seguimos trabajando en este ejercicio y vamos a hacer una versión un poco más intensa. Qué guay, ¿eh? Vamos a hacer un poquito más intenso este ejercicio. Elige el que hayas estado cómodo. Esfuérzate. Pero si ves que no, no hagas de más y te vayas a hacer daño. No sé si me explico. Cada uno escucha a su cuerpo. ¿Vale? Vamos a hacer el mismo, pero lo vamos a hacer súper lento. Y súper lento. Y ahí, senosísimo más el abdominal. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, bajo, bajo. Arriba, arriba. Bajo, bajo. No corras. Arriba, arriba. Respira. Que ya te oigo resoplar seguro. Bajo, bajo. Arriba, arriba. Bajo, bajo. No resople. Respira. Arriba, arriba. Bajo, bajo. Y uno más. Arriba, arriba. Bajo, bajo. ¿A qué estaba resoplando? Luego me lo dices en comentarios. Venga, estírate. Relaja. Oye, si no, pues fenomenal. Hay que respirar, ¿eh? Aunque estás ahí muriéndote, intenta respirar. Que es importantísimo para trabajar bien. Venga, siguiente ejercicio. Seguimos trabajando oblicuos cintura. Vamos a llevar rodillas abiertas a la altura de los hombros. Y mira, los talones están separados de los glúteos, ¿vale? Venga, vamos a estirar brazos detrás de la cabeza. Ahí, inhalamos, exhalamos. Y vamos a llevar brazos como si quisiéramos tocar rodilla izquierda. Y cambiamos. Cogemos aire, soltamos. Barrilla, ya sabes, esa distancia de una pelotita de tenis o una manzana. Cogemos aire, soltamos. Cogemos aire, soltamos. Inhala, exhala. Inhala, suelta. Cogemos aire, suelta. No, saques el abdomen. Suelta. 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 Y nos vamos a quedar cinco y cinco. Cogemos aire, y quedo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cojo aire, cojo aire y otros cinco. Cinco, cuatro, tres, dos y uno. Y descansa. Siempre, cuando estamos haciendo ejercicios, estamos trabajando, por ejemplo, tren superior, como es en este caso. Activa glúteos, ¿vale? Activa también la parte de abajo, que no esté ahí muerto, que esté trabajando, ¿vale? No sé qué pasa, que me pone que tengo poca conexión a internet. No sé si se corta o no se corta. Voy a acercar un poquito más. Pero veo todo el rato el mensaje y me estoy poniendo nerviosa. Luego me decís si es que se ha cortado en alguna ocasión, ¿vale? Venga, bueno, pues estábamos ahí. Los talones alejados de los glúteos. Ahora, un poco más incluso, los pies van a estar anclados en el suelo, lumbar pegado a la colchoneta. Cogemos aire, llevamos brazos extendidos. Exhalamos y nos vamos a girar arriba. Cogemos aire abajo, inhalamos, suéltaros. Y lo que te decía, activa el glúteo. Aprieta el glúteo para ayudarte también en la subida. Gira ahí, cintura. Abajo, cojo aire. Estiro. Cojo aire. Suelto. Gira. Cojo aire. Suelto. Gira. Gira. No me hagas esto, no me hagas esto, ¿vale? No son los brazos ahí del fútbol, sino que estires bien, 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 ¿vale? No sé quién es el fútbol y sacas eso. No tengo ni idea, lo siento. Inhalo. Suelto. Cojo aire. Suelto. Pero tú ya me has entendido. Dos más, los fútboleros sobre todo. Giro. Y uno más. Cojo aire. Suelto. Y descansamos. Vamos a llevar brazos ahí enganchados. Se ve bien, ¿no? Vale, genial. Venga, nos enganchamos ahí, codo contrario, gracia rosa por decirlo, y estira. Todas las rosas que me majas son, ¿eh? Da gusto. Da gusto con las rosas. Venga, pues vamos a llevar, mira, pies hacia arriba, glúteos hacia atrás, ¿vale? Espalda muy rectita. Y vamos a empezar en básico en este y luego, si podemos, aumentaremos. Cuando digo, si podemos, aumentaremos, el siguiente no es apto para personas que les duela hoy el lumbar, ¿vale? Así que podemos hacer versiones anteriores que acabamos de hacer. Venga, vamos a hacer brazos en cruz. Y desde ahí vamos a girar. Imagina, venga, te lo enseño de frente, mira. Imagina que somos, como siempre tengo clase, una esponja llena de agua. Giramos y la escurrimos. Volvemos a llenarla de agua y escurrimos, ¿vale? Venga. Qué espinas tienen, y tanto que sí. Venga. Vamos. Ahí, estiro. Recuerda, glúteo atrás y giro para girar mejor. Exhalo. Cojo ese agua en la esponja, escurro. Y no muevo los pies, ¿vale? Se quedan quietos. Vuelvo a coger aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. Cuidado los hombros. Cojo aire. Exhalo. Cojo aire. Suelto. Y una más. Cojo aire. Y suelto. Venga, nos vamos a la pinza y descansamos. Y relajamos. Eso es. Este sí es apto para personas que les duele al lumbar. No hay problema si lo hacen un giro poco definido, según el dolor que vayan teniendo. Pero el siguiente que vamos a hacer es lo que te decía. No es apto para personas que hoy les duela el lumbar, ¿vale? Cuidadito. Podemos hacer anteriores. No pasa nada. Mira, lo primero y luego lo hacemos. Vamos a mantener planas, fuertes las piernas en el suelo. Quiere decir esto que no se mueven ahí. Están ancladitas. Vuelvemos a llevar brazos detrás de la cabeza. Alarmamos ahí. Subimos. Exhalamos. Y giramos. ¿Vale? La espalda, los hombros, brazos, piernas. Sobre todo el lumbar. Tenemos cuidado con ello, ¿vale? Venga, nos vamos atrás. No nos tiramos a la colchoneta. Nos tiramos. Nos recogemos en ella, ¿vale? No nos tiramos en la colchoneta. A ver si podemos este verano tirarnos en las colchonetas. Pero ahora no. Ahora te quedas controlando la bajada y la subida. Ahora, exhalo, giro. Vuelvo a cerrar y bajo, no me tiro. Piernas fuertes, duras contra el suelo para ayudarte. Gira. No se mueven los pies. Bajamos. Inhalamos. Exhalamos. Por eso, mantener los pies juntos total o los abrimos, pero un poquitín solo a la altura de caderas. Cogemos aire, estiras bien. Exhalamos. Abrimos. Gira bien la cintura. Bajamos. Abrimos. Soltamos. Estiro. Vuelvo al centro. Abajo. No me dejo caer, no me suelto. Me quedo apretando el abdomen. Y abrimos. Y últimos dos. Bajamos. Estiro. Arriba. Y quedo, mantengo. No se van las piernas, ¿vale? No se mueven. Quieta hasta ahí. Me quedo, mantengo. Hombros relajados, colos flexionados. Y trabajo ahí cintura. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vuelvo. Vuelvo al centro. No me dejo caer. Controlo la bajada. Subo. Abro. Y mantengo. Cinco. Hombros relajados. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y volvemos al centro. Esta vez en la pinza. Y relajados. Eso es. Venga, pues nos volvemos a tumbar. Y mira, vamos a llevar rodilla derecha doblada. Rodilla izquierda la vamos a mantener estirada. Brazos detrás de la cabeza igual. Y mira, vamos a exhalar. Llevamos la rodilla hacia el pecho. Y estiramos. Cogemos aire. Soltamos. Intentando en todo momento que la espalda esté pegada y no se despegue nada. Ni un milímetro, ¿vale? No estemos ahí subiendo y arqueando aquí, ¿vale? Venga, que eso es lo complicado de este ejercicio. Ay, es que me da ahí como muy oscura. Espera. Oscura y tenebrosa. Vamos. Estiro ahora mejor. Y suelto. Llega larga. Y suelto. Cojo aire. Y suelto. Cojo aire. Y suelto. Cojo aire. Alarga. Y exhala. Cojo aire. Y suelto. Cojo aire. Y suelto. Nos vamos a quedar en este último. Cojo aire. Suelto. Y quedo. Mantengo. Y mira lo que hemos hecho antes. Pequeños toques. Cuidando. Metiendo ahí. Trabajando. Ejercicio. Tegel. Mantengo ahí apretado. Quedo cinco. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Y descanso. Relaja. Venga. Vamos a estirar la otra pierna. La otra la dejamos doblada. Cuidado que el lumbar esté totalmente pegado a la colchoneta como siempre. Inhalamos atrás. Exhalamos. Estira. Suelto. Suelto. Estira. Estira. Suelto. Barbilla libre. Exhalo. Barbilla libre. Suelto. Tres. Arriba. Dos. Arriba. Y uno. Y nos vamos a quedar. Y ya sabes. Hay el codo flexionado y pequeños toques. Ejercicio de Kegel. Mantenemos ahí apretado. Respiro. Y tres. Y dos. Y uno. Y descanso. Y mira. Cabeza a un lado. Relajando el cuello. Al otro. Y uno. Y uno. Y descanso. Muy bien. Eso es. Venga. Pues vamos a ampliar este ejercicio. Vamos a volver a llevar la pierna estirada. Pero esta vez. Esta la vamos a alejar el talón del glúteo. Tú ya te imaginarás que vamos a intentar subir. Es complicado. Con lo cual. Si te resulta muy difícil. Sigue con el que acabamos de hacer. Que trabajas súper bien los abdominales y las piernas. ¿Vale? Pero si puedes. Vamos a intentar el siguiente. Subimos. Bajamos. Estira. Es avanzado. Por lo tanto. Si te cuesta demasiado subir. Y estirar la espalda. Porque si estamos aquí. No. Estírame. Bajamos. Aladas. Cojo aire. Estira. Grita los abdominales fuerte. Cojo aire. Suelto. Estiro. Cojo aire. Exhalo. Cuidando aquí también. Trabajando el cuádriceps. Que seguro que los de ayer lo estáis notando mucho más. ¿Verdad? Ahora me diréis. Al subir la pierna. Si ya tenemos ahí trabajado de ayer. Se nota. Todavía más. Y nos quedamos en este último. Mantenemos. Y cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y mira. Esta pierna la llevamos hacia el pecho. Y dejamos que la otra se estira. Y relajamos. Eso. Venga. Pues vamos con la otra. Aleja el glúteo. Talón al glúteo. Porque si no. Es muy, muy, muy difícil subir. Venga. Estiro. Alargo brazos. Y subo. No. Estábamos haciendo esta. Perdón. Ahí. Ahí. Al contrario. Madre mía. Inhalamos. Exhalamos. Ahora sí. Cogemos aire. Soltamos. Cogemos aire. Soltamos. Bien punta. Inhala atrás. Arriba. Estírame la espalda. Cojo aire. Alarga. Suelto. Cojo aire. Exhalo. Dos. Cojo aire. Exhalo. Y en el último nos vamos a quedar. Nos vamos a mantener. Unos segundos. Mantengo. Respiro. Aguanto. Y venga. Descanso. Pones la rodilla al pecho. Y estira la otra. Ambas dos. Y ya masajea. Masajea los lumbares. Y relajamos. Eso es. Vale. Pues nos vamos a ir. Mira. Nos vamos a ir de lado. Que como estamos trabajando oblicuos. Es que tengo aquí otro que íbamos a hacer. Pero lo haremos más adelante. Porque es un poco más complicado. Lo haremos otro día. Nos vamos a ir de lado. Y vamos a trabajar de nuevo cintura, brazos, pecho en este siguiente ejercicio. Vamos a empezar como siempre en posición básica. Mira. Simplemente doblamos las rodillas. Mantenemos brazo debajo justo codo del hombro. Bajamos y abrimos. ¿Vale? Y abrimos aquí. Apertura grande hacia atrás. Bajamos. Apretamos abdominales. Y abrimos. Es tan sencillo, pero trabajas muy bien. La parte alta de la espalda. El pecho. Los brazos. Y la cintura abdominal. Así que, pues está muy bien. Bajamos. Cogemos aire. Soltamos. Activa y aprieta. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Exhalo. Cojo aire. Exhalo. Y uno más. Cojo aire. Y exhalo. Bueno, muy sencillito. Vamos a hacerlo un poco más complicado. Doblamos la rodilla de abajo. La otra la estiramos. Y nos vamos arriba. Y volvemos a trabajar aquí. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Abro. Cierro. Dos. Cierro. Y uno más. Y cierro. Y descanso. Venga, descansa este brazo. Este tríceps. Que también ahí está trabajando. Y nos vamos al primero de los dos dos. Codo justo debajo del hombro. Y venga. Cierro. Abrimos. Abre el pecho. Exhala aquí. Y aquí vamos a apretar los abdominales. ¿Vale? Apretamos. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Exhalo. Cojo aire. Exhalo. Cojo aire. Suelto. Una más. Cojo aire. Y suelto. Muy bien. Pues vamos a estirar. Pierna arriba. Juntamos de nuevo el codo-hombro. Y subimos. Y cerramos aquí. Y abrimos. Suelto. Cojo aire. Exhalo. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. Dos. Suelto. Y uno más. Y suelto. Muy bien. Venga, descansamos. Venga, estamos haciendo el reto últimamente. Y si teníais un cordón, una cuerda, una toalla, cualquier cosa que nos pueda ayudar, este es un cinturón especial para trabajar en yoga. Pero que te enganchas ahí el pie para poder dar más elasticidad. Pero que al fin y al cabo, en realidad, es una pijería más que otra cosa. Cualquier cosa que te digo, una cuerda simplemente o una toalla, nos va a ayudar. Venga, ya estábamos. El otro día ya íbamos avanzando un poquito más. Mira, el talón lo dejamos muy cerca del glúteo. Incluso el glúteo lo acercamos un poco más. Y el brazo lo íbamos a dejar por dentro de ambas piernas. Y mantenemos ahí la posición. Mira, dejamos la mano en la rodilla. Y con este brazo tiramos de la rodilla hacia afuera. Vale, vamos a sentir cómo se estira aquí el hombro, la parte alta de la espalda que hoy hemos trabajado también. El costado, la cintura y descansamos ahí. No dejamos tensión en los hombros. Y mantenemos aquí unos segundos, ¿vale? No podemos pretender dar elasticidad al cuerpo a lo bruto. Es decir, corriendo. El estirar, no. Tienes que relajar. Tienes que ir poco a poco. Mantengo. Respiro. Respiro. Eso es. Venga, y cambiamos de pierna y nos vamos con la otra igual. Talón al glúteo y mantengo lo más cerquito que pueda. Y mano a la rodilla. Y con este brazo tiro de él hacia afuera. Descansa. Entra si quieres. Las cosas del directo. No pasa nada. Pasa. Venga. Pasa. Saluda. Venga. Ahí estás. Vamos. Y mantenemos ahí. Estiro. Muy bien. Venga, pues vamos con la otra pierna lo mismo. Y ya el otro día ya avanzábamos y llevábamos el brazo por dentro y llevábamos la mano lo más cerca posible y la otra mano lo más cerca posible para engancharse. ¿Que no podías engancharte? Pues nos agarrábamos con la toalla o con el cordón o con la cuerda, ¿vale? Para ayudarnos a mantener esa flexibilidad mayor en el brazo, en los hombros. Enganchas cada vez más. Cerca. Si hay enganchas desde el principio, fenomenal. Hay gente que tenemos más rigidez en los hombros, en la espalda. Hay gente que no, así que no hay problema. Cada uno lo que pueda. Además que se puede ir ganando flexibilidad, ¿eh? Solo que si somos muy, muy rígidos tenemos que tener paciencia, mucha paciencia. Y descansamos. Venga, vamos con el otro lado. Igual, de primera se lo hacemos con cordón o con la toalla o con lo que tengamos a mano. Retiro y tiramos, ahí. Tiramos el pecho hacia el lado contrario y mantenemos. Venga. Mete abdomen y cuanto más estemos ahí con ese abdomen contraído, más espacio nos dará. Relaja. Mantengo. Venga, pues si ya podemos enganchar brazos, lo vamos a intentar, a ver qué tal se nos da. Venga, mira, este brazo lo llevamos lo más bajo que podamos y estiramos lo más que podamos. Y esta mano nos podemos ayudar con la otra para engancharnos y nos vamos por detrás. No es fácil, yo lo sé, ¿eh? Si tienes mucha rigidez en los hombros, en los brazos, es complicado, así que ayúdate con la toalla, ¿vale? Con la cuerda, con lo que hayas usado. O simplemente las manos donde lleguen, no pasa nada. Y mantenemos. Respira. Intenta no estar súper tenso porque si no se va a hacer contractura ahí en la espalda, sino todo lo contrario, necesitamos estar relajados para descargar tensión. Y este ejercicio es muy bueno para dar mucha flexibilidad a los brazos y hombros y espalda. Así que lo que menos queremos es tensión. Y descansa. También te digo, como siempre, un lado te va a salir súper bien, el otro a lo mejor te sale peor. Este brazo a mí, por ejemplo, me cuesta un poquito más. Me ayudo con la otra mano por detrás. Y me engancho. Y hay veces que te sale y hay veces que no. Así que no te preocupes, que tampoco es una competición. Hay que mejorar poco a poco y cada uno lo que se pueda. Respiro. Por eso son retos. Porque nos van costando. Oye, que igual te sale a la primera y fenomenal. Si algunos sois muy flexibles, pues fenomenal. Relajo hombros. Y descanso. Si quieres conseguirlo, de verdad, te va a venir muy bien, muy bien para los hombros, para relajarlos. Aunque ahora las primeras, pues te cueste. Con el tiempo, una vez que vas cogiendo la elasticidad suficiente, vas a notar ahí ese descargo de tensión en los hombros. Así que si quieres practicarlo de vez en cuando, que te acuerdes en casa, lo que sea, te va a venir fenomenal. Venga, que nos vamos yendo tarde, como siempre. Así que vamos a estirarnos ya. Ya hemos estirado brazos o hombros. Vamos a abrazarnos. Mantenemos. Como no podemos abrazar a los demás, pues nos abrazamos nosotros mismos. Vamos, cogemos aire, soltamos. Estiramos. Alargamos ahí, pintura. Mañana, si queréis, decidme ahora si hacemos zumba, ¿vale? Repetiremos coreografías para que las vayáis aprendiendo, que sé que a alguno le está costando. No pasa nada, es que es normal, es que es difícil aprendérselas de primeras y encima toda seguida, rápido y sin un espejo como hacíamos en el gimnasio, que no es lo mismo. Así que, si queréis, mañana tenemos zumba en Zoom, ¿vale? No por YouTube, que ya sabéis que por la música no se puede. Me decís ahora por comentarios. Venga, cogemos aire. Inhalamos arriba, brazos, soltamos. Dos de estos. Cogemos aire. Sueltamos. Y uno más, cogemos aire. Soltamos. Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Y lo dicho, me decís ahora si mañana queréis zumba, que es viernes y el cuerpo lo sabe. Un besazo, chao y tal vez nos veamos mañana. Chaito.